Ate conmigo también con la batalla de los segundos y hoy tengo una compañera super especial Bienvenida a Caramelismo a Combate por hoy A toda la mujer le gusta el caramelo, buenas noches a los chicos La verdad es que soy super feliz de estar aquí esta noche Me voy a divertir, voy a conducir con Michela y estoy muy muy contenta de acompañarlos hoy Yo tengo que cumplir un deseo de los chicos porque todos se quieren dar un abrazo de bienvenida Ay abrazo Aproveche Muy bien, muy bien Ahora si Ay, ay, esto, esto Muy bien pero Lunita párenme la música Porque si anoche estuvo complicada la situación, hoy no saben lo que se les viene Así es, la noche se empieza a complicar bastante Yo tengo que decir que yo estoy al día, veo combate siempre, así que no me van a coger en roja Estoy al tanto de todo y hoy se les complica muchísimo la noche a los chicos Así es, tienen nuevamente oportunidades de llevarse segundos importantísimos caramelo para la final Ya estamos a puertas a muy poco tiempo y bueno, hoy tendrán 14 pruebas que tendrán que completar Si logran hacerlas todas pues cada equipo se llevará sus puntos Recordemos que el equipo naranja tiene hasta el momento 16 segundos Mientras que los azules anoche lograron llevarse 8 para la final Así es, entonces vamos a arrancar Michela No vamos a esperar más tiempo y vamos a arrancar la primera prueba de esta noche A como de lugar Así es Segundos importantísimos que como tú lo decías Pues van a ser acumulados para la gran final Que ya está cerquititita de la ceja al ojo como decimos Así es, muy bien chicos Vamos a arrancar con la primera Vamos a seguir con la misma mecánica Les vamos a repetir dos veces la instrucción Si no escuchan, pues lamentablemente ya saben que no podemos hacer absolutamente nada ¿Están listos? Eso, así me gusta Primera A como de lugar Una mujer de cada equipo Deberá exprimir las naranjas necesarias Hasta llegar a la marca de la jarra Esto lo tendrán que hacer en solo dos minutos Muy bien, para que les quede claro Les voy a repetir la instrucción chicos A como de lugar Una mujer de cada equipo Deberá exprimir las naranjas necesarias Hasta llegar a la marca de la jarra en dos minutos A la cuenta de uno Dos Se Combate Muy bien, ahí están las chicas Empieza Yuri Bet, tornejo por los azules Y Jody González, perdón, Andrajo Así es Este es el golo de Manta Se trabó un poquito Yuri Bet, pero no importa Ella continúa a Jody, se la ve pues Más segura y precisa Exprimiendo las naranjas Recordemos que es hasta la marca verde Que lo tienen que hacer Chicas, y el tiempo corre El tiempo corre, ya van 20 segundos Chicas, vamos a ver si lo logran ¿Será verdad que las chicas cocinen en la casa de combate o no? Ahí, mira, Jody está sacando la cara Sí, así es Vemos bastantes parejas Las arras por el momento El DT del equipo naranja está pendiente Fernando le está indicando Él quiere exprimir también Pero no lo puede hacer solo Lo tiene que hacer Josti Ya pasaron 43 segundos Chicas, pónganle turbo Vamos, vamos Más fuerza con los brazos Porque solamente tendrán dos minutos Para completar esta prueba Yo las veo verdes El tiempo sigue corriendo Michela Les queda muy, muy poquito Ya casi van a llegar al minuto El primer minuto en este momento acaba de correr Se fue, se fue el primer minuto Josti, Josti, apúrate Se acaba el tiempo Usted no exprime naranja Pero nunca Y por acá, la misma historia No pasa nada todavía Yuribet Cornejo Se acaba el tiempo Chicas, caramelo Falta poquísimo Falta cada vez menos Y las chicas siguen exprimiendo Le sacan todo el juguito a la naranja Para llevarse su segundo Que es importantísimo ¿Por qué te comes la naranja de té? Vamos a ver si las chicas Logran completar la prueba Le faltan 30 segundos 30 segundos Y le falta mucho más de la mitad Para llegar a la marca Se les está complicando un poquito La situación Pero todo puede pasar Las chicas están bajo mucha presión Mira, mira Azulín nos está pidiendo un minuto más Un minuto más ¿Qué dice el señor La Voz? La Voz ¿Se les trae un minuto más? ¿Qué es decirlo tú? Señor La Voz Dele un minuto más a las chicas Michelle Alejandra No hay ningún minuto más Oh, qué penolis Chicas, no hay Chicas Dos minutos Me sentí retada Michelle Alejandra A tu cuarto ¿Me puede decir Ale, señor La Voz? Porque cuando me dicen Alejandra Siento que me están retando ¿Ale? Ale y Michelle Exacto Muy bien Vamos a ver Ale ¿Qué pasó con las chicas y chicas? No, ni para qué revisar Aquí está Michelle Alejandra Dice que no No llegaron los del equipo azul El primer segundo para ustedes Se ha ido y por allá Ale Por acá tampoco Vemos que la marquita está acá Y el jugo de naranja está por acá Nadie Naranja Por acá, mira Naranja Naranja Bueno, vamos a ver qué tal les fue a las chicas Yo quiero que les faltó Les faltó ese ñeque manada Yuribel Tornejo Por Dios En manaví Lo hacen así facilito Ahí estaba Chos y González Pero no, no fue suficiente Yo les voy a enseñar a las chicas A exprimir naranja Que todos los días a las cinco de la mañana Me levanto a exprimir naranja Para mí Para que aprendan, niña Por eso creció tanto Exprimiendo naranja Apunta a exprimir naranja Vamos chicos A continuar con la prueba Número dos Y presten mucha atención Pila, pila y mosca Dice así A como dé lugar Los dos equipos Incluidos Los de T Deberán traer En un minuto Con treinta segundos Cinco pares De medias Que no sean llanas Lo voy a arrepentir Por favor Para que quede Bastante claro A como dé lugar Los dos equipos Incluidos Los de T Deberán traer En un minuto Con treinta segundos Cinco pares De medias Que no sean llanas Muy bien O sea No pueden tener palito Bolitas Circulitos Dibusos No, nada Ah, perdón Llana no puede ser Cuidado Exacto Así que revisen La media Tienen que ser estampadas Estampadas Con palitos Con bolitas Con cualquier cosita Correcto Ale Muy bien Tienen que ser estampadas Que no sean llanas A la cuenta de Uno Dos Ey, ey, ey Chicos Epa, epa Regreses Yo vengo Mira, ven Puda A la cuenta de Uno Dos Tres Epa Epa Ahí están los chicos Del equipo azul Y del equipo naranja Los dos salieron al mismo tiempo Adelantados Así que no hay problema Ahí están Buscando la media Tienen que tener estampado Bolita, palito, rayita Lo que sea Mira, pero Teté está Por Dios Descantelado En el trasero del piso Dios mío Ya llegó el primer par de medias Por acá Recuerden que son Cinco pares de medias Chicos Y solo tienen Un punto con treinta segundos Así que A correr La media para los azules Ya le falta Un par Me parece Un par para el equipo azul Y ya Ah no Le falta Le falta Le falta Falta uno Falta uno ¿Qué pasó con los naranjas? Los naranjas tienen tres Los azules Ya están Ya casi Ya casi Ahí están Completando los azules Completando los naranjas ¿Y cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Todavía hay tiempo Todavía hay tiempo Todavía hay tiempo Muy bien Parece que ambos equipos Han completado La misión Señor La dos Y todavía quedan Treinta segundos ¿Ah? Se completaron Bueno Que revisen Que revisen En caso de que tengan Algún pariado Recuerden que no son llanas Son estampadas Chicos Así que revisen bien Para que no arriesguen Dos segundos Muy bien Medias llanas No se permitirán Así que chicos Cuidado Y tienen que ser pares Ahí está Parece que Ya van a matar Diez Y se acaba En cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Muy bien Vamos a ver ¿Qué pasó con el equipo azul? Recuerden que no podían ser llanas Así que vamos a contar Una Dos Tres Cuatro Cinco Muy bien Están correctas las medias Chicos Felicitaciones Que llevan su primer segundo de la noche Vale ¿Por allá qué pasó? Por acá Vamos a ver Vamos a chequear Cómo está la cosa por acá Acá hay Un par de medios Puchi Dos pares Con hueco Mira ¿A quién sacaron esto? No le vamos a decir Pobrecito Después lo dejamos mal en televisión Tres pares Cuatro pares Cinco pares Seis pares Siete pares Ocho pares Está perfecto Todos han cumplido el requisito Que no deben ser medias llanas Sin zapatos Que cada tupo Se lleva un seis a seis Muy bien Ahí vamos a ver Que devuelvan las medias Michelita Por favor Por favor A toda la gente Oigan Hablando de medias Quiero decir algo Señor La Voz Sí la escucho Anoche los chicos Trajeron zapatos Yo quiero preguntarle A la equipa A su vez que los vi ahí ¿Dónde están Mis zapatos de poca? ¡Ay! No creo Nadie me los devolvió Así nomás Se les sustrajeron Sus zapatos Sí Los usaron para el resto Pero nadie me devolvió Mis zapatos Así que buscaré Rebuscaré Y segundo los encuentro Señor La Voz ¿De qué equipo fue? Fue Creo que fue en el equipo azul Que los vi unos moraditos Ah no fue ¿Qué pasa Lucho País Si yo encuentro mis zapatos En manos del equipo azul No es que no van a estar acá No es para nada O sea que se los llevaron Para siempre No sé Eso puede ser